Hoy con la nueva escuela mexicana damos pasos agigantados en la nueva educación de nuestros niños y niñas. Somos testigos de la política pública en materia de educación que su gobierno emprende en beneficio de las y los chiapanecos. Un trabajo que por supuesto va a consolidar las metas que nos hemos propuesto en materia educativa, pero un compromiso de maestras y maestros en el aula. Hoy se hace una realidad para nuestra comunidad estudiantil tener espacios dignos y de calidad para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gobernador, vamos a seguir invirtiendo aquí en Sintalapa. Al momento con su instrucción, gobernador, en materia de infraestructura física educativa, llevamos 72 millones de pesos en Sintalapa en beneficio de 18 planteles educativos. Porque para nosotros es un día que quedará grabado en nuestros corazones, gracias al apoyo humanitario que le caracteriza. Hoy nuestro sueño se hace en realidad. Pero aparte el dinero con el que trabajamos no es nuestro, es dinero del pueblo. Nosotros solamente tenemos la obligación de administrarlo bien, para que los recursos alcancen, para sacar adelante este tipo de obras que benefician a todo el territorio del Estado, pero sobre todo a la gente, para que puedan estudiar, en este caso, las niñas, los niños, los jóvenes de telesecundaria. Gobierno de Chiapas Sintalapa .